¿Qué es los bioinsumos? Los bioinsumos son productos biológicos que pueden ser derivados de microorganismos o plantas, incluso estar formulados por microorganismos vivos, que son capaces de mejorar la productividad, la calidad y o la sanidad de los cultivos al incorporarlos a ellos, sin generar ningún impacto negativo en el agroecosistema. Estuvimos haciendo el proceso de bioprospección, o sea, la búsqueda de microorganismos, la conservación y el aislamiento. A partir de este muestreo pudimos conservar 123 cepas bacterianas y 45 cepas fúngicas, que son específicas de nuestra zona. A partir de este pool de microorganismos que obtuvimos, pudimos empezar a desarrollar las técnicas bioquímicas en el laboratorio para determinar y seleccionar cuáles de estos microorganismos presentaban alguna capacidad promotora del crecimiento vegetal o bien alguna capacidad de biocontrolar algunos patógenos importantes en nuestra zona. Y establecer de esta manera ensayos ya en invernáculo con plantines de yerba mate. A partir de ellos encontramos que tres cepas de bacterias tenían la particularidad de aumentar el crecimiento de estos plantines. La cepa bacteriana más prometedora nos dio incluso un aumento, un incremento de un 55% en la altura de estos plantines que fueron inoculados con esta cepa respecto del tratamiento control. También hicimos ensayos a campo en el cual se estudiaron alternativas de manejo para el control de la plaga del mal de la tela. Preparamos el bioinsumo con una cepa nativa de tricoderma. Esta cepa quedó tercera en un ranking como posible biocontrolador de este mal de la tela.